Buenas, buenas tardes, yo me llamo Amari Chavarría, mis hijos son 10 hijos, tengan, la mayor se llama Mariela, Jafet, Alfonso, Jason, Dixon, Katelyn, Brandon, Chaurín, Yeltsin y Jensen. Yo no trabajé aquí, hace más de 20 años estamos aquí, mi esposo trabajó en la bananera, tanto en Terroba como en Chajina, Oscar Echeverría no le pagó a ninguno, cuando nos dejó aquí, no nos daba salario, teníamos que ir hasta matar iguanas y todo, para comer con banano, plátano y para pagarle a los chiquitos y a la gente de aquí. Y yo, nosotros no nos vamos para los cajones, como le dicen, ni yo me quedo aquí porque esto mejor dicho es de nosotros, de la gente, porque si Oscar Echeverría nos quedó debiendo, con esto tenemos que quedarnos, tenemos que quedarnos con esto y las tierras. Porque, Jai, él muy bonito vino y se llevó, se robó todos los salarios de la gente, las liquidaciones y todo, nos dejó aguantando hambre, en la calle como dicen, y Jai, francamente nosotros peleamos es esto. Yo no me voy para el cajón, ni cajón, ni alquiler, ni por mí, ni por mis hijos, aquí me quedo, y si me echan ahí me quedo en la ronda, y me vuelvo a meter, y que me venga el cajón, señor, no queremos, nosotros lo que queremos es este cuadrante, el cuadrante y las parcelas, porque aquí varias gente trabajaron bastantes años, durante bastantes años, toda la gente aquí le quedó viendo plata a ese señor, la gente que trabajaba en las bananeras, ahí trabajando, para qué, para que él llegara y se llevara toda la plata y no les pagara el salario a nadie, teniendo que matar uno iguana, cangrejos y cosas así, para darle de comer a los chiquitos, porque él no les pagaba, le pagaba a la gente, a los piones, a mi esposo le quedó viendo un montón de plata, cuando mi esposo trabajaba en tierra y en Changina, y que hacíamos nosotros, mantener a mis hijos con, con pescado, con chimbimbos, con lo que Dios mandara, para poder sobrevivir, nosotros mis hijos y la gente que vivimos aquí en este cuadrante, porque a nadie le pagó, eso es muy injusto, con la gente que hicieron, ese señor hacer eso, y ahora que venga a decirnos que desocupemos las casas, y yo para allá, ese cuadrante, ese cajón no, es un cajón que, que ni alcanza, imagínense, yo son, somos doce, más las cosas que tenemos, más el fogón y todo eso, no, yo no voy a ir, me quedo aquí en Finca 3, este es el cuadrante que tenemos que pelear nosotros, para que nos queden a nosotros y a nuestros hijos, porque esto es, mejor dicho, casi es de nosotros, porque, esto no es nada, lo comparado a lo que él nos quito, lo que él les quitó a la gente, a la gente de aquí, a las bananeras, esto no es, pero nosotros vamos a pelear por esto, para que nos quede a todos, aquí, de aquí no me muevo yo, ni para el cajón ni para nada. A Guillermo Solís le digo que ella, que vea bien, que el pueblo de Costa Rica lo subió a donde está, que vea, que venga a verla, que venga por la zona sur, solo San José, Guanacaste, Limón, que venga aquí, donde estamos nosotros, la Finca 3, que venga a ver aquí, el cuadrante, que necesitamos verlo, que ya que nosotros, el cuadrante Finca 3, Palmar Sur y Palmar Norte y Cierpi, todas esas fincas, pero principalmente Finca 3, lo pusimos donde estamos, votamos por él, que venga, que nos venga a ver a nosotros, los pobres, que nos venga a ver, que nos venga a ver a donde estamos, luchando nosotros, que venga a ver a nuestros hijos, las necesidades que tenemos aquí, por medio de Oscar Charrería, que él venga a ver, como él dijo, que él iba a ayudar a los pobres, que iba a sacar a los pobres, que iba a haber trabajo, que venga a vernos, que él dijo que iba a ver por nosotros los pobres, que venga a ver, porque vea, sinceramente, la plata de limas que a mí me da, son 75 mil colones, porque mi marido tiene un trabajo casual, que es una semana, trabaja, y por mes, unas 75 mil colones por mes, antes tengo que pagar luz y agua, y tras que viene, y las cosas de la escuela y todo, y que venga ese día, que el que venga ese día, y señor, no vamos a ver, Charrería, lo que tenemos que desalojar, y que venga don Guillermo Solís y todos sus gabinetes, que vengan, que se pongan la mano del corazón, que nos ayuden a nosotros los pobres, aquí de Finca 3, nosotros Finca 3, Changina y Terra, más de Terra y Changina y Finca 3, necesitamos la ayuda de él, el apoyo de él, pero necesitamos que él venga aquí a Finca 3.